A los jóvenes en Colombia nos están matando Street, Workout, Street, Workout Michael murió por nosotros ¿Y ustedes qué hacen? S.O.S. Y no se les olvida, esto es Street, Workout Street, Workout, Street, Workout Con él y en todos los parques, donde sea como sea Vamos a tener presente Como el compañero y cual que está en cabeza Resistencia, Street, Workout, Street, Workout Más barras, menos balas Street, Workout, Street, Workout Ni con la muerte podrán callarnos Street, Workout, Street, Workout Putas Vamos a hacerle un pequeño homenaje a Michael Vamos a pasar un poquito de nuestra energía Para que la energía de él trascienda en paz Si ustedes los jóvenes no asumen La dirección de su propio país Nadie va a venir a salvárselo Nadie Nadie Porque el problema los colombianos somos Que no tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda e individual Ante la vida Cómoda El problema soy yo Me salvo yo Y el resto Me salvo yo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!